Quedoso en ti, quiero, hombre Y si regresa a la puerta, sé que a tu amor no va a ganar Pensaba que aquella mujer era muy seguro Y me acostumbré, que eso me ganaba un miedo Pero me sobraba queriendo volver Y ahora estoy aquí de nuevo, porque no se vuelve en el suelo Incluso me hizo triste, contigo sí, vuelvo a querer Que el cielo es el que vienes jamás de una vez Quiero seducir, quiero, hombre Y si regresa a la puerta, sé que a tu amor no va a ganar En la vida libre estaba mi mujer En la vida libre En la vida libre hasta que la encontré Hasta que me levanté Y si regresa a la puerta, sé que a tu amor no va a ganar Desde el día libre, estará mi amor En la vida libre, estará mi vida ¡Gracias!